MAMITA VEN VEN Que me encanta sentir MAMITA VEN VEN Me muero por tenerte cerca de mi MAMITA VEN VEN Que me encanta sentir MAMITA VEN VEN Me muero por tenerte cerca de mi MAMITA VEN VEN Que me muero yo MAMITA VEN VEN Si tu no estas aqui MAMITA VEN VEN Deja amarte MAMITA VEN VEN Todo el mundo entero a ti Como vuelta patada con fuego O eres tu la que me pone a fool Disculpame el tremimiento Pero no te miento Deja de constarte lo que siento Tu me vuelves loco lo repito Ese otro tremimiento me pone loquito Como ocultarte lo que siento Es imposible MAMITA VEN 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 Te has convertido en algo mas Que una simple persona MAMITA VEN VEN No temas Tu y yo sabes que podriamos ser La pareja perfecta MAMITA VEN VEN Acepta Acaso entime lo que pase por tu mente Si no me quieres por ser un delincuente MAMITA VEN VEN MAMITA VEN VEN Me muero por tenerte cerca de mi MAMITA VEN VEN Que me muero yo MAMITA VEN VEN Si tu no estas aqui MAMITA VEN VEN Deja amarte MAMITA VEN Yo del mundo entero a ti Sabes cariño Olvida la pena Sabe que te quiero Esto vale la pena Sabe mamita Yo te quiero a ti Lo hace que renazca nuevamente el ser en si Tu reenciendes el fuego extinto Un futuro prometedor pinto a tu lado Que te quede claro Sabe que te quiero por siempre a mi lado No habrá nadie que nos separe Habladurías de la gente que nada vale Que nos importa el que dirán Te quiero, te amo Más de lo que pensarán A tu lado formando un imperio Un prospecto de vida a lo serio Mientras tanto mamita te espero Súbele por uno que sube la esteta Ven, ven Que me encanta sentir MAMITA VEN VEN Me muero por tenerte cerca de mi Ven, ven Que me encanta sentir MAMITA VEN VEN Me muero por tenerte cerca de mi MAMITA VEN VEN Que me muero yo MAMITA VEN VEN Si tú no estás aquí MAMITA VEN VEN Deja amarte MAMITA VEN VEN Todo el mundo entero a ti MAMITA VEN 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 Nuevamente dejándoles saber muy claro Quienes son los que controlan este movimiento MAMITA VEN MAMITA VEN MAMITA VEN MAMITA VEN